¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! Pero... ¿Oh? ¿Termales? Pero termales muy, muy calientes. No, claro, a ver, termales... las termales hay que tratarlas y enfriarlas un poco. Al final este supongo que será... ¡Venga, hasta luego! ¡Hombre, Raza está calentita, pero no tanto! ¡Oh! A ver... ¡Ay, no se puede tater! Pero... Pues yo lo voy a aprovechar un poco de agua caliente para esto. Por lo que sea, en la piscina gigante que no deja de burbujear, creo que a esta es mala idea. ¿Tú crees? Bueno, a menos que... me quieras cocido... ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! No te crees que hay mucho más a l'oeste, ¿eh? No crees que ir a la cascada, que sería ir más todavía. Vale, vamos pues. Vamos pues. Ok. 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 a la derecha, ah son que el paquets esto me está recordando a cuando rascabuches no ese buen tren que el pobre bajó sin saber que por la zona viven pumas vamos a ver por la zona viven se diría de ir tras el río pero sabiendo lo que lleva es un poco mal idea Que a lo mejor, que se pica, que no va a pasar nada, si siempre se acabó, pero no me pasa nada. A mí me va a verlo. Ahora si alguien está... Ok, aquí a la derecha. Llave raya arriba. Si no me equivoco, la Reserva Nacional de Indios. Lo último que le queda a esta gente. La verdad es que no conozco a ninguna, pero... Quitando a la compañera... Cuyo. Gracias por recordarme el nombre, soy malo para... Eso. Pero creo que no son de la misma... Prima? No, no, tengo muy claro... Muy claro la separación que tiene, pero por lo que sé... Bueno, por lo que sé no, por lo que vivimos... Ella está separada junto a otra gente, supongo. La verdad es que la Reserva Nacional no sé exactamente qué reserva y por qué es nacional. Bueno, pero bueno... Cosa de la pierna supongo. Ah, ok. Por lo que sabemos, la mejor zona para estar es la parte... ¿Qué pasó? Es una piedra que pasa con la piedra. Ah, no, no es una piedra. Un llave, ¿verdad? ¡Qué chulada! ¿Qué chulada? ¿En verdad? ¡Hostia! ¡Vale! Todos los días se ve algo nuevo. ¡Vale! 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 Hay veces que solo hay que pararse un momento y... Disfrutar el momento. ¡Suscríbete al canal! Adoro hacer estas cosas contigo. Perdón, es que desde aquí veo mejor tus ojos. Te quiero. Yo también te quiero. Bueno... Habrá que continuar pues. Vale. ¡Morning! Es que me huele a perro. Sí, esta zona huele a perro siempre. También es una zona que me gusta mucho y me recuerda a ti por la... Es que es esa zona que segunda vez... ¿Eh? ¿Qué pasó? Que segunda vez que venir nosotros casi me comen lobos, ¿de acuerdo? Eh, sí. Eso también es una zona preciosa. Quitando lo problemático que genera. No te hagas. No te han curado. Es que para los que no conocen unas balas. Debe tu. No te hayan mirado el email por aquí por aquí por aquí. No te vayas. No te llaman. No te vayas. ¡Ay no te vayas! Pero que ahí arriba hay munición, pero es que no veas, ni pequeñita. Ahí arriba. No, en el estantero y dentro. Seca. Vale, hay que probar. Ok. Ok. Jeppy, no tengo el recurso de haberte preguntado esto, pero ¿cuál es tu color favorito? ¿Tú? ¿Tú? ¿Y eso? Porque creo que no sucedió mucho con el premio de arroz. ¿Posible? No sé cómo ha llegado a esa conclusión. La verdad. Porque usaste cuando te conocí, usaste un traje rojo para la gala de las máscaras, porque luego te pusiste el chaleco rojo y ya no te lo quitaste. Porque no te pusiste el de como si fueras granjero con rojo, siempre llevas pañuelo rojo. Y además cambia, pero ¿sí? Curiosamente el prado con flores que más me gusta es este y las flores son rojas. Sí, quizá tienes razón incluso. ¡Gracias! ¡Gracias!